En este especial no hablaremos de monoplazas, ni de carros preparados o modificados por expertos, sino hablaremos de autos que se venden a cualquier particular, que tenga el respaldo financiero suficiente para ser propietario de un auto de elite, tanto por sus alcances mecánicos como por el lujo y las escasas unidades que se fabrican. Y es que la verdad, ¿quién no anhela tener un auto veloz? Y entre más veloz, mejor, ¿verdad? Bueno pues, aquí les dejo una lista que les he preparado con 3 de los mejores autos más veloces del mundo. ¡A deleitar la vista! Prepárense para subir y dar una vuelta virtual en alguno de estos autos, que realmente son más rápidos que el viento. Empezamos por el puesto 3. Tenemos al Bugatti Veyron Supersport. El Bugatti es un automóvil super deportivo, diseñado y desarrollado por el grupo Volkswagen y producido en Molsheim. Este automóvil es una combinación perfectamente equilibrada, de rendimiento de alta potencia y diseño super elegante. El motor es alimentado por 4 turbocompresores y desplaza 7.993 centímetros cúbicos. La transmisión es de doble embrague y caja de cambios directa. También tiene tracción permanente en las 4 ruedas mediante el sistema de embrague Haldex. ¿Ustedes cuánto creen que pueda llegar a costar esta cañaza? Pues nada más y nada menos que baratita. 1.3 millones de dólares. Realmente un lujito al alcance de casi nadie. Ah, se me olvidaba lo más importante. Su velocidad máxima es de 431 kilómetros por hora. Casi casi como un avión. Pero sigamos. Puesto número 2. El carro Koenigsegg Aguera R. Este carrazo cuenta con un motor V8 de 5.0 litros de aluminio, 4 válvulas por cilindro, fibra de carbono en todo su chasis, combinado con aluminio. Su cilindrada, agárrate, 5700 centímetros cúbicos, casi nada. Y una potencia de 1140 caballos de fuerza. Esto es increíble. Y 7500 revoluciones por minuto. Yo no lo puedo creer. Su precio, una ganga, 1.5 millones de dólares. ¿Y a cuánta velocidad creen ustedes que puede llegar este carrito? Yo les voy a contar. Hasta 440 kilómetros por hora. Y con el puesto número 1. ¡Ja! Se viene el Koenigsegg One. Este auto espectacular deportivo puede alcanzar una velocidad de hasta 450 kilómetros por hora. Este carrazo tiene 1360 caballos de fuerza y 7500 revoluciones por minuto. Es resultado de un motor V8 turbo cargado de 5 litros y complementado a la perfección con una transmisión de doble embrague de 7 velocidades. Esta joyita de 4 ruedas fue fabricada para conmemorar los 20 años de vida de la marca sueca. Y solo se fabricaron 6 unidades. ¿Su precio? Hmm... Nunca te lo imaginarías. Es de 2.5 millones de dólares. Esperamos que este super especial de autos veloces les haya gustado. Dentro de poco tiempo los vamos a sorprender con otros autos. ¡Nos vemos!